¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Ferocious Cup En esta ocasión con unos combates muy muy especiales ¿Y esto por qué lo digo? Pues bueno, como estarán viendo en la pantalla Son combates acerca de Max Cromwell Un jugador de la Ciudad de México Que yo ya he dicho varias veces Que considero el mejor jugador de aquí de la Ciudad de México Donde pues me pasó sus combates De un torneo disputado el domingo pasado Por parte de la Federación Mexicana de Pokémon GO En donde resultó victorioso De manera invicta Fue un torneo de 7 rondas Así que bueno, estarán viendo su equipo del lado derecho de la pantalla Está Piloswine, está Nintels de Lola Está Umbreon, está Vaporeon, está Lairon Y está Skuntan El Vaporeon pues es normal, no es Shiny Yo creía que era Shiny por eso lo puse ahí Entonces una disculpa por ello Mientras que del lado izquierdo estarán viendo El equipo de los contrincantes a los que se enfrentó este Cromwell Vemos que en la primera ronda se enfrentó a Stull Donde aquí está su Skuntan frente a un Vivarrel Ya que este Vivarrel 50 sin escudos Pues prácticamente ya es GG Es cuestión de que Cromwell se cubra este Surf Inmediatamente cambie a Nintels y a Lola Se guardó a Skuntan con energía farmeadita para el regreso de este Vivarrel Este Mindum no va a estar debilitando de un solo golpe a Nintels Nintels va a estar llegando a una Psicocarga Lo cual pues va a debilitar al pobre Mindum Va a estar regresando Vivarrel que ya con un par de básicos más va a decir bye bye Fue un gusto verte También mencionar que en todos estos combates Pues en total eran 21 porque repito fueron 7 rondas Sin embargo Cromwell me avisó que no grabó dos combates Entre ellos uno de esta primera ronda Y me parece que uno de la tercera o cuarta ronda Pero bueno ya dije el spoiler máximo De hecho está en el título del video Pues Cromwell ganó de manera invicta Así que no hay ninguna preocupación por ello Vemos que aquí está Piloswine frente a Skuntan Piloswine obligando a Bueno siendo obligado a utilizar un escudo A cambio de que pues a cambio de farmearse A ese Skuntan que no cubrió una loot Que fue crucial yo creo Lanza un segundo loot Entra el Nido King Una decisión muy muy cuestionable ¿Por qué? Porque va a estar teniendo un segundo loot Cromwell Obligando a Stool a gastar su último escudo Inmediatamente antes de que ese Nido King Se farmeara al Piloswine Pues cambia a Skuntan Sabiendo muy bien que todavía cuenta con un escudo Ahí guardadito este Cromwell A Stool va a estar cambiando su Raichu de canto Sin embargo pues ni el Demolición le va a hacer tanto daño a Skuntan Un Voltio Cruel tampoco lo hubiera debilitado Así que no hay ningún problema A lo mejor un cabezazo sí Pero no creo que hubiese llegado un cabezazo Ya que Skuntan pues llegó rápidamente a un triturar Le dijo GG al pobre Raichu Tiene un segundo triturar con Skuntan Para este Nido King rápidamente Pues Skuntan casi casi puede ya debilitar a Nido King ¿Por qué? Porque este iba a llegar primero a un segundo triturar Antes de que Nido King llegase a un Tierra Viva Y de esta manera pues Cromwell Se lleva la primera ronda así que combates muy muy interesantes Vemos que en la segunda ronda se va a enfrentar a una entrenadora Que en Silk Road se llama de una manera Y en el juego se llama de otra manera Pero bueno En Silk Road es una combinación de números bastante interesante Y en Pokémon GO No me acuerdo muy bien cuál era el nombre de esta entrenadora Pero bueno Aquí vemos que Cromwell empieza con Vaporeon Por esta misma razón me di cuenta de que el Vaporeon no era Shiny Yo creía que sí Entonces una disculpa por eso al ponerlo en el marco Pero bueno Allá Cromwell porque ya sabemos que Shiny pega más Sin embargo no hacía mucha falta Vemos que aquí Vivarell recibe el daño de la última base Lo dejó pasar sabiendo a lo mejor que Vivarell iba a aguantar medianamente bien Ya sea última base o a Coca-Cola Sin embargo aquí ya se vio obligada la entrenadora A utilizar su primer escudo Lanzando de esta manera el Surf a Vaporeon O también Cromwell obligó a la entrenadora a gastar toda su energía Rápidamente entra Skuntan que se va a estar farmeando a Vivarell Sabiendo muy bien Cromwell que Skuntan con la vida que le quedaba Iba a estar aguantando un Surf Vemos que entra el Sun Slash de Alola Vamos a ver cuánto le quita un triturar O si bien utiliza el escudo Vemos que utilizó el escudo Aquí va a estar pues desperdiciando su energía con el Puño Hielo Cromwell decide guardar su escudito muy inteligentemente para Naitels Alola Sabiendo muy bien que el Terratemlor de Sun Slash puede hacer un gran gran daño Aquí decide no cubrirlo porque creo que cargó muy muy rápido ese Sun Slash Y ahí va a ser evidente que esto era Puño Hielo Vamos a ver si utiliza otra vez el escudo No, todavía Cromwell contando muy bien los básicos Lee muy bien que es Puño Hielo Un Psicocarga no va a estar debilitando a Sun Slash de Alola Pero bueno, Cromwell ya se va a permitir farmear al Sun Slash Y vemos que entra Vivarell que con un básico más dice GG Otra vez, pobre Vivarell a pesar de que es el dios de la copa Pues vemos que no es tan necesario llevarlo Si bien si te da muchísimas muchísimas ventajas Y te llega a dar match Aquí Cromwell no lo lleva en su equipo Entonces es una opción más que interesante el no llevarlo Sin embargo vemos que otros dos Pokémon que suelen ser muy vistos en la copa feroz Pues sí los está llevando Cromwell Caso de Naitels Alola y Caso de Umbreon Pero en fin, aquí hablando de Umbreon Pues vemos que está en un match frente a Vivarell Donde no es necesario ocupar ningún escudo Vemos que ya le gastó un escudo al entrenador Aquí todavía es capaz de aguantar un Surf Vamos a ver si Cromwell cubre o no Prefiere cubrir, ok, está bien Fue escudo por escudo Prefiere preservar la vida de su Umbreon A lo mejor yo lo hubiera dejado pasar Pero a lo mejor también por eso yo no gano los torneos y Cromwell sí Por decisiones como esta Así que hay que tratar de aprender acerca de este jugador Mil mil gracias por pasarme estos combates amigos Si estás viendo esto Pues te mando un saludo y un abrazo enorme Esto también va para todos aquellos que sean fans de Max Cromwell Porque repito, es un jugador muy muy conocido aquí en la ciudad Y yo creo que internacionalmente también es bastante conocido Sobre todo por Dream Breakers Este grupo de PvP que también yo considero el mejor grupo de PvP de toda Latinoamérica A lo mejor sí hay otros Pero en mi opinión pues Dream Breakers es Dream Breakers Así que bueno Aquí Sunflash de Alola va a estar llegando a otro puño hielo Cromwell lo deja pasar sabiendo muy bien que lo iba a estar aguantando Vemos que entra Skuntang y antes de que Skuntang debilite a Ninthels de Alola Pues Cromwell ya estaba cerca de un Rayo Hielo Obligando a la entrenadora a ocupar su último escudo Entra un Mirror Match donde Cromwell tiene la ventaja del escudo Todavía puede permitirse no utilizarlo ¿Por qué? Porque aunque hubiese sido Bomba Lodo, Lanzallamas, Triturar Que en este caso fue Triturar Pues el Skuntang de Cromwell todavía lo iba a estar aguantando muy bien Vemos que el otro Skuntang pues ya no va a estar aguantando tan bien el Triturar Aquí se ve obligado sí o sí a ocupar su escudo Para permitirse farmear al Skuntang del oponente Y tener un Triturar para el regreso de San Lashalola Que ya no cuenta con mucha vida Y de esta manera pues va a ser más que suficiente para debilitarlo Así que combates en verdad muy muy buenos Aquí creo que sí grabó las tres partidas Me parece Kiaras, Kiaras se llama la entrenadora Con la cual se enfrentó a Cromwell Vemos que empezó un poquito mal ¿Por qué? Porque Batforion no es que tenga el mejor match frente a Umbreon Ya que Umbreon va a estar llegando más rápido Ya sea al juego sucio o... Bueno en este caso a la última base Que creo que lo mejor para lanzar en un match así Siendo tu Umbreon Pues es el ataque tipo siniestro No se vayan por el última base Váyanse por el tipo siniestro Porque va a tener bonus stab Y va a seguir siendo daño neutro hacia Vaporeon Vemos que aquí Cromwell pues lanza la última base Ocupando, bueno obligando de esta manera al oponente A gastar su primer escudo Cromwell decide mantener la ventaja de los escudos Sabiendo muy bien que tiene detrás al Umbreon Y va a tener un buen match Y todavía va a preservar la ventaja de los escudos Aquí obviamente sí en un Umbreon contra Umbreon Lo mejor es lanzar última base en vez de ya sea juego sucio O... Ah se me fue el otro O pulso Umbreon Que el mejor set de movimientos para Umbreon es última base Y juego sucio Mi Umbreon cuenta con pulso Umbreon Sí, pero pues por temas de MTs Así me la tengo que ir jugando Pero bueno no importa Aquí el Umbreon de Cromwell se farmea al Umbreon de la oponente Vemos que entran Ninthals de Alola Este Cromwell va a estar lanzando el juego sucio Para ver si de esta manera pesca el último escudo Que sí, lo pescó Ahora inmediatamente va a lanzar la última base Y yo quiero pensar que va a cambiar rápido a Skuntank Que en efecto va a ser así Todavía preserva la ventaja de sus dos escuditos Vamos a ver si se farmea al Ninthals Vemos que no Prefiere preservar un poquito la vida de su Skuntank Todavía mantenerlo cuidadito ahí con sus dos escudos Pero el último Pokémon de la oponente es Vivariel Vamos a ver cuánto le quita Bomba Lodo Porque por lo general se lanza puro triturar Vemos que bueno Fue bastante lo que le quitó Todavía entra Umbreon A ver si le da tiempo de llegar al juego sucio Que sí Si este Umbreon hubiera tenido el pulso Umbreon Que es lo que yo tengo Yo creo que no hubiera llegado O a lo mejor sí, quién sabe Pero bueno, ese Umbreon quiso vivir Y ahora es momento de pasar a la tercera ronda Enfrentándose a Hamu Otro buen entrenador de la Ciudad de México Vemos que Cromwell entra con Umbreon Mientras que Hamu entra con Vivariel Aquí me parece que Umbreon tiene la ventaja total Por eso Hamu lo sabe Aunque ese juego sucio creo que no pegó tanto No lo sé, a lo mejor fue uno de los nuevos bugs que tiene Niantic en la animación Pero bueno, este Hamu cambia a Donphan Se ve obligado a gastar un escudo Aquí Cromwell yo creo que también va a gastar un escudo Por el temor a ese cuerpo pesado Vamos a ver si le da tiempo de debilitar a ese Donphan con puros básicos Vemos que no Que Donphan con muy poquita vida Pues todavía le da tiempo de lanzar el cuerpo pesado Este Cromwell como no quería desperdiciar la energía Y quería mantener la ventaja del cambio Pues decide cubrir a su Ninetales Yo creo que esto todavía aguanta un Surf a medias Pero lo aguanta en efecto Va a estar lanzando una Psicocarga Obligando a Hamu a gastar su último escudo A lo mejor no No lo gastó Ok, una decisión un poquito cuestionable Pero bueno, vamos a ver cuál es el último Pokémon de Hamu Aquí simplemente pues el Vivariel murió Es Umbreon Entonces bueno, todavía Ninetales le alcanza a quitar como un cuarto de vida Al querido Umbreon Va a estar entrando Skuntank Sabiendo muy bien que este va a estar aguantando El última basa Todavía va a estar aguantando un segundo de última basa Vamos a ver si Cromwell es capaz de quitarle el último escudo A Umbreon o no Por eso está lanzando el triturar Vemos que sí Va a este Hamu va a estar respondiendo con una última basa más Que yo creo que a estas alturas Este Skuntank todavía lo va a estar resistiendo Ok, no lanzó el ataque tipo siniestro Ok, lo mejor contra Skuntank Pues para quien no lo sepa Pues es lanzar última basa No tienen por qué lanzar el ataque tipo siniestro Porque como vieron Pues es no muy eficaz Entonces bueno Pues yo creo Por eso mismo Pues Cromwell se llevó la victoria Vamos a estar pasando a la segunda partida Donde Cromwell entra con Ninetales a Lola Mientras que Hamu entra con Don Phan Aquí Pues simplemente es cuestión De que Cromwell cubra sí o sí El cuerpo pesado No creo que le dé tiempo a Don Phan De llegar a dos cuerpos pesados Vamos a ver No, en efecto No le dio tiempo Cromwell todavía tiene una psicocarga Y un rayo hielo Entra Raichu A lo mejor lanzó el rayo hielo Pensando que Hamu iba a aventar a su A su No sé A su nido queen Podría ser Pero bueno Entró el Raichu Que va a estar debilitando Al Ninetales a Lola Con un demolición Sin embargo Pues la desventaja es que le quitó Muchísima, muchísima vida Entra Leyron Enfrentándose a Umbreon Va a estar lanzando el avalanche En vez del golpe cuerpo Que también es una opción Pues más que interesante Para enfrentar a Umbreon Porque el golpe cuerpo A pesar de que lo cargues muy rápido No es que pegue tanto Va a estar aguantando El última base Aquí también no cometan el error De lanzarle última base a Leyron Cuando se enfrenten a un Leyron Eviten Neta Eviten lanzarle los ataques Tipo normal Porque los resiste como un dios Según yo Y si estoy equivocado Por favor Corríjanme Leyron Los resiste Tanto por su tipo acero Como por su tipo roca Entonces resiste dos veces Los ataques tipo normal Por eso lo mejor Cuando se enfrenten a Leyron Es lanzarle cualquier otro ataque Que no sea el normal De preferencia En este caso Era juego sucio Pero bueno Entra Vaporeon contra Raichu Una coacola fue más que suficiente Para debilitarlo Este Cromwell decide Preservar todavía su escudito Sabiendo muy bien Que Vaporeon es bastante tanquecito Y va a estar aguantando Un juego sucio Ahora si se va a ver obligado A ocupar su siguiente escudo Lo que le va a estar permitiendo Llegar a una coacola más Y de esta manera Debilitar a Lumbreon Haciendo un excelente Yo creo que hasta con un bien Ya era más que suficiente Pero bueno Se lleva otra partida más Este buen Cromwell Me parece que en esta ronda Fue donde solo grabó Dos partidas en vez de tres Pero bueno Pasemos a la tercera ronda Enfrentándose a un entrenador Llamado Isaac Isaac es un entrenador Que quedó en tercer lugar En mi torneo de suscriptores Que ya estaré subiendo Un video en la semana Cerca de eso Pero bueno Entramos en un match De Ninetales frente a Umbreon Donde Ninetales Pues medianamente Tiene la ventaja ¿Por qué? Porque aguanta muy bien El daño de la coacola Aquí pues ninguno Utiliza ni este Pues ya ningún escudo Entra el Full Red Que es un Pokémon Muy muy interesante Vemos que el equipo de Isaac Es un equipo Full Shiny Por ende va a estar pegando Más que el equipo De este Toño Pero bueno Entra Umbreon Que sabiendo muy bien A pesar de que este Full Red Cuente con Demolición Pues Demolición Es un ataque Que no pega tanto Igualmente el Excavar Si bien le quitó Un gran golpe a Umbreon Pues no lo va a estar haciendo Gran gran daño Aquí supongo que Isaac Se va a ir a puro Demolición Pero Umbreon va a estar cargando Más rápido el juego sucio Haciéndole más daño Al querido Full Red Aquí de esta manera Obligó a Isaac A ocupar su Su último escudo Vemos que Isaac Pues si se va por el Demolición A lo mejor Fintó a Cromwell A lo mejor Cromwell Pensó que era Otra vez un Excavar Cosa que no fue así Esto va a seguir siendo Demolición Porque lo cargó muy muy rápido Vean que a pesar de que Es un ataque súper eficaz Pues repito Es un ataque Que además de que no tiene Bonos Staff Full Red Tampoco es que pegue tanto Vamos a ver si Cromwell Aquí cubre a su Umbreon O prefiere preservar La ventaja del escudo Para ver cuál es El último Pokémon De Isaac Vemos que el último Pues es Umbreon Contra un Skuntank Con un escudo todavía Yo posiblemente El primer ataque Que viniese de Umbreon Lo dejaba pasar Porque si me baitea Pues mucho mejor Si es última base Pues todavía lo voy a estar aguantando Vemos que en efecto Lo baiteó Entonces muy muy bien Guardado ese escudito Va a estar lanzando El Bombo a Lodo Haciendo un excelente Casi casi debilitando A Umbreon Aquí a lo mejor va a cubrir Pues porque sí o no No cubrió Lanzó otra vez Pulso Umbreon Se la jugó un poquito Crumbwell Pero bueno Es Crumbwell Y por estas decisiones Es que gana las partidas Muy muy bien Vamos a estar pasando A la segunda partida En un Mirror Match De Vaporeon Contra Vaporeon Shiny Donde evidentemente El Vaporeon Shiny De Isaac Tiene totalmente la ventaja Porque Shiny pega más No esto Esto es broma Porque mucha gente Me ha preguntado El por qué digo esto Esto simplemente se hizo viral En algún momento De la temporada Entonces no caigan En esos juegos Esto se trata de IV Simplemente No es porque sea Shiny Llega a pegar más Pero bueno Aquí gana El Mirror Match Shiny Ok Me hace quedar un poquito mal Pero bueno Entra Umbreon Frente a Ninetales Alola Aquí Isaac A lo mejor cometió el error De darle la ventaja Del cambio a Crumbwell Porque esto le va a permitir Sacar a su Skuntan Y de esta manera Encerrar a Ninetales Y preservar a Umbreon Para cualquier Pokémon Que quede ahí detrás Que bueno Vemos que posiblemente Sea Furred Nidoquil Lairon O el propio Umbreon De Isaac Vamos a ver cuál va a ser Pero aquí decide cubrir El Rayo Hielo Tratando de debilitar A Ninetales Y Alola De esta manera Tener un triturar Para cualquier Pokémon Que entre Vemos que entra El Umbreon De Isaac Entonces vamos a ver Cómo juega este match Crumbwell Porque al parecer Pues ya tiene Totalmente la desventaja Lanza el triturar Un triturar Que ni siquiera hace daño Porque temas de lag Últimamente Hay mucho mucho lag En el mundo del PvP De parte de Pokémon GO Pero bueno Aquí vemos que De igual manera Se traba un poquito Pero pues Crumbwell Yo creo que ya sabe muy bien Que esta partida Está más que perdida Porque a pesar De que alcance De debilitar A el Umbreon De Isaac Que no creo Pues todavía le quedaba Un Pokémon ahí detrás Todavía le quedaba Vaporeon Entonces bueno Además el Umbreon De Crumbwell Cuenta con la desventaja De vida Cuenta con la desventaja De energía Me parece Porque el Umbreon De Isaac Todavía farmeó Un poquito Al Skuntank Por eso mismo Va a estar llegando A los Última Baza Crumbwell aquí Pues sí Va a estar lanzando El Última Baza Este es un match Un poquito tedioso Entonces vamos a ver Sabiendo muy bien Deja morir A su Umbreon Que sí Pues todavía Lo deja morir Le da tiempo suficiente Para lanzar Un Última Baza Pero bueno Repito Este era un match Ya más que perdido Crumbwell lo sabía muy bien Y ahora solo es cuestión De reponerse En la tercera partida Donde Crumbwell Empieza con Skuntank Enfrentándose a Umbreon Umbreon al parecer Tiene totalmente La ventaja Pero por lo general A veces El oponente Decide no cubrir Ningún ataque de Umbreon Lo que le daría La ventaja total A Skuntank Además Ese Umbreon Se va por el pulso Umbreon Escudos Este Crumbwell Se va directamente A lo que más le hace daño Que es el Bombalodo Vamos a ver si Umbreon Todavía lanza Una Última Baza Que si esta es Última Baza Lo va a estar aguantando Todavía este Skuntank Vamos a ver Si este Isaac Decide cubrir El Bombalodo Vemos que no Y por esto mismo Les digo Por lo general El oponente Decide no cubrir A Umbreon Frente a un Skuntank Y esto le permite A Skuntank Llevarse la ventaja A pesar de parecer Que está en desventaja total Pero bueno no Aquí vemos que Está en un match Bastante cerrado No sé cómo se vaya a terminar Por desarrollar esto Porque encerró a Nintels Bueno encerró Isaac a Nintels Con su Nidoqueen De esta manera Pues lo obligó A gastar un escudo Va a estar teniendo Un Tierra Viva Obligando a Cromwell A gastar sus dos escudos Aunque Si Cromwell Alcanza a debilitar A ese Nidoqueen Ya va a estar libre Ya que Lleiron Domina la perfección A Nintels De Alola Por eso Isaac Yo creo que lo sabe Por eso mismo Decide cubrir A su Nidoqueen Sin embargo No creo que le dé El tiempo suficiente De llegar a un Tierra Viva Vemos que aquí Todavía Cambia a Nintels De Alola Lo que le permite A Lleiron farmearse A este Nidoqueen Va a estar lanzando Una avalancha Cromwell Yo creo que con un golpe Cuerpo era más que suficiente Y de esta manera Pues se lleva la victoria Por eso mismo Wow Wow con los combates Contra Cromwell Pero bueno Es momento de pasar A la quinta ronda Donde se enfrenta A un jugador De frente de batalla De parte de Toluca Ediberto Que yo también tuve El gusto de enfrentarme A este jugador Ya obtendré mi revanche Si es que estás viendo esto Ediberto Te mando un saludo Y un abrazo Pero bueno Es momento de ver El combate de Cromwell Entra con Nintel Frente a Skuntank Sabiendo muy bien Que Skuntank Posiblemente llegue A otro triturar Pues decide lanzar El Psicocarga Que vemos que si Skuntank llega A otro triturar Otro triturar Perdón De esta manera Pues estando equiparados En la situación De este escudo Entra el Skuntank De Cromwell Que se va a estar farmeando Al Skuntank De este Ediberto Ediberto va a responder Con Vaporeon Que Cromwell En vez de lanzar El triturar Se va por el Bomba Lodo Interesante Porque yo por lo general Suelo lanzar puro triturar Vemos que el Bomba Lodo Pues si pega Si pega bastante Va a estar aguantando El Aquacola Todavía Skuntank Ningún jugador Quiere terminar Por ceder su último escudo Y antes de que Vaporeon Alcance otro Aquacola Pues Skuntank Va a estar lanzando Un triturar Para mantener La ventaja del match Vemos que es Nintels de Alola Y el último Pokémon Pues de Cromwell Es Lairon Que aquí la verdad Yo creo que no era tan necesario Ya lanzar el golpe cuerpo Ya con puros básicos Iba a ser más que suficiente Para debilitar a Nintels de Alola Porque repito Este Lairon Con el básico De garra metal Domina a la perfección A Nintels de Alola Por eso mismo Pues es el mejor Counter hacia este Ya que va a estar resistiendo Cualquier ataque Que venga de Nintels Ya sea Rayo Hielo Ya sea Psicocarga Ya sea No me acuerdo si es Carantoña o Brillo Mágico Que es un Nintels de Alola Que no se suele ver Pero si hay gente que lo usa Entonces hay que tenerlo Muy muy en claro Aquí en el segundo Pues entra Skuntank Contra Vaporeon Vaporeon va a estar llegando A la Aquacola Al parecer más rápido Que Skuntank Al Triturar De esta manera Pues además Ediverto decide cubrir A su Vaporeon Vamos a ver si Cromwell decide cubrir A su Skuntank O no De esta manera Pues si Si decide cubrirlo Va a estar llegando A un Bombalodo Que bueno Un interesante Repito Yo me hubiera ido Por el Triturar Pero también es muy bueno Aprender acerca de esto El se fue por el Bombalodo Lo que le permitió Debilitar a Vaporeon Un Triturar A lo mejor No hubiera debilitado A este Pokémon Pero bueno Lamentablemente El Skuntank Ya también está Un poquito farmeado Este va a estar llegando Más rápido al Bombalodo Antes de que Umbreon llegue Al última base Vemos que ya le quitó La mitad de vida Al Umbreon Y bueno Aquí pesca El última base Este Ediverto Con su propio Umbreon Sin embargo Pues el siguiente Pokémon De este Cromwell Pues es Vaporeon Aunque bueno Va a estar recibiendo El daño del juego Sucio Vamos a ver Si de casualidad Conecta El última base De Vaporeon Contra Umbreon Porque por lo que veo Era a lo que iba Cromwell Al final Terminó Decidiéndose Por el Aquacola Que a lo mejor El última base Si hubiera conectado Pero bueno Prefiere lanzar Dos Aquacola Vamos a ver Si ejerce la presión Total para que Este Ediverto Ocupe su último escudo Sin embargo Pues también El Umbreon Del oponente Va a estar farmeándose Un poquito A Vaporeon Aquí despreció Un poquito De energía Pero yo pienso Que ya está Muy cerca De otra última base En efecto Y el último Pokémon Pues de Ediverto Es Skuntank Todavía le queda Ahí detrás Cromwell Sabiendo muy bien Que su Umbreon Todavía aguanta Una última base Lo deja pasar Para preservar el escudito Para enfrentar a ese Skuntank Con un juego sucio Y un básico de más Termina por debilitar Al Umbreon de Ediverto Vemos que aquí Entra Skuntank Contra Vaporeon Aquí el chiste Es que Vaporeon Le dé tiempo suficiente De llegar a dos Última base Antes de que Skuntank Llegue a dos Bomba Lodo Aunque yo creo Que Skuntank Lo primero que va a hacer Es lanzar un triturar Para esta manera No desperdiciar energía También va a hiterle Un escudo Aunque también Skuntank Con otro triturar Más va a estar debilitando A Vaporeon Que vemos que se quedó Anadita Anadita De llegar Así que uff Un match muy muy cerrado Aquí en el último combate Entra Nintels de Alola Contra Skuntank Aquí Ediverto Pues otra vez Tiene un poquito de ventaja Siempre y cuando Pues Cromwell No utiliza el Psicocarga Que yo quiero pensar Que si lo va a utilizar Lanza el triturar Que a pesar de que Es un ataque no muy eficaz Pues es lo mejor Si tú eres Skuntank Y el oponente Trae a Nintels de Alola Cromwell decide lanzar El Psicocarga De esta manera Obligando a Ediverto A ocupar su primer escudo También tener La misma situación Que se vivió la vez pasada Aquí debilita Skuntank A Nintels de Alola Y ahora entra El Umbreon de Cromwell Para farmearse Al Skuntank Vamos a ver Cual es el siguiente Pokémon de Ediverto Que es un mirror match De Umbreon contra Umbreon Que repito Si es un poquito Un poquito tedioso Yo creo que es más tedioso Que un Skarmory Frente a Skarmory Y la verdad Dudo mucho Que alguno de los dos Vaya a ceder en este aspecto Van a estarse lanzando Puros última base Así que No tiene mucho caso Hacerla de emoción No es como de Ay ahora se viene La última base de Umbreon Y ahora se viene La última base de Umbreon Otra vez Y es como de No, no, no La verdad Si es un match Un poquito tedioso Pero bueno Hay que también Saberlo jugar Este Cromwell Tiene la ventaja total ¿Por qué? Porque tiene la ventaja De energía A pesar de tener Un poquito La desventaja de salud Va a estar recibiendo El daño de última base Todavía Que lo va a estar Aguantando Pues medianamente bien Permitiéndole llegar A un siguiente última base De esta manera Pues Cromwell Se lleva el match Vemos que entra Vaporeon Frente a Skuntank Donde antes de que Vaporeon Se farmeara a Umbreon Cromwell Muy inteligentemente Cambia a su propio Skuntank Va a estar recibiendo El daño del Aquacola Cromwell se va por el triturar Vamos a ver Si baiteó el escudo Vemos que si Si lo baiteó Entonces ya simplemente Es llegar al Bombalodo Cubrir si o si Aquí el Aquacola Y llegar Rezar Porque Skuntank Le de tiempo suficiente Que si le va a dar De llegar al Bombalodo Vemos que lo va a estar cargando Hasta el excelente Y de esta manera Va a ser GG Hacia Vaporeon Así que un match Muy muy bien jugado Muy muy parejo Ediverto Repito es un jugador Muy bueno Viene de Toluca Y hablando de jugadores buenos Hablando de jugadores Que vienen de otras partes De la Ciudad de México Y jugadores que son Parte de frente de batalla Entra Indigo Indigo es un jugador Muy bueno Una muy muy buena persona Amigos Si también ves esto Te mando un saludo Y un abrazo enorme Les estaré dejando El enlace de su canal En la descripción de este video Porque si También cuenta con canal de Youtube Dan muy buenos consejos Para aquellas personas Que apenas empiecen En el mundo del PvP Y también es un jugador Pues muy experimentado En este aspecto Le fue bastante bien En este torneo Quedó con un marcador De 6 victorias Y solo una derrota La derrota Pues evidentemente Fue en este match Contra Cromwell Donde aquí entra Umbreon frente a Vivariel El Vivariel ya prácticamente Está muerto Umbreon se le va a permitir Farmear a este Pokémon Además de que Indigo Está en la plena desventaja De escudos Va a estar lanzando El Pulso Umbrio No sé a quién quería Pescar este Cromwell Pero bueno Perdón El juego sucio Todavía me acostumbro A que el Pulso Umbrio Sea de mi Umbreon Pero bueno Va a estar lanzando La última base Ahora Vaporeon Que ahí lo mejor Hubiera sido juego sucio Cromwell lo sabía Por eso mismo Vamos a ver si le da tiempo De lanzar un siguiente juego sucio Que también repito Hay mucho lag últimamente En el PvP No sé a qué se deba Pero bueno Entra el Ninetales de Alola O lo va a estar cubriendo Con el Aquacola Prefiere preservar A su Ninetales ¿Para qué? Para que entre el Skuntan Guardarse el Ninetales Ahí detrás Skuntan va a estar recibiendo Todavía el daño del Aquacola Sin embargo Lo va a estar aguantando Pues medianamente bien Va a estar lanzando El Triturar Para ver si presiona De esta manera Indigo a ocupar su escudo Vemos que no Y el último Pokémon De Cromwell Pues es Umbreon Que aquí yo cubriría Sí o sí Sabiendo que ese Ninetales Alola todavía queda Queda vivo Lanza el Bombalodo A ver si no se arrepiente Indigo más adelante De no cubrir A este Umbreon Va a estar lanzando El juego sucio Indigo Aquí pues simplemente Va a tener que Desperciar su energía Sí o sí Entonces Entra el momento crítico Para ver si Se arrepiente Indigo Que al parecer Yo creo que sí Se arrepintió Pero bueno El Ninetales Alola Simplemente domina La perfección A Umbreon Para el siguiente match Entra Skuntang De Cromwell Contra el Vivariel De Indigo Aquí Skuntang Gana siempre y cuando Llegue primero Al segundo Triturar Antes de que Vivariel Llegue al Surf Pero bueno Aquí Indigo Cubre el Triturar Cromwell va a tener Que cubrir el Surf Y Skuntang Con un segundo Triturar Va a terminar Por ganar al Vivariel Aquí pues lamentablemente Cromwell yo creo Que se confió un poquito Va a estar recibiendo El daño del Surf Simplemente El Bomba Lodo Si debilita a Vivariel Pero también Hay que tener en cuenta Que el Triturar También iba a terminar Por debilitar a Vivariel Y así te ahorras Un poquito de energía Pero bueno Aquí simplemente Indigo decidió Gastar sus dos escudos Muy muy temprano En este match Va a estar entrando Umbreon Lo cual no le permite A Vivariel Llegar a un Hipercolmillo O a un Surf Vamos a ver Cuál es el siguiente Pokémon de Indigo Que a lo mejor Es Ninetales Quien sabe No Es Vaporeon Va a estar lanzando El Aquacola Umbreon todavía Es bastante Bastante tanquecito Lo va a estar Recibiendo el daño Va a estar Yéndose por el juego sucio Vamos a ver Cuánto daño le quita A Vaporeon Un tercio de vida Más o menos Va a estar llegando A un segundo juego sucio Antes de que ese Vaporeon Llegue a un siguiente Aquacola O a lo mejor El última base Va a estar inmediatamente Cambiando a Ninetales Vamos a ver Que decidió lanzar Indigo Es Aquacola Y el último Pokémon De Indigo Pues es Nidoqueen Vamos a ver Si Ninetales Alcanza a llegar A un Psicocarga Que sí Con nadita de vida Alcanza a llegar A un Psicocarga Lo carga hasta el genial Esto si hubiera sido excelente Hubiera terminado Por debilitar A Nidoqueen Seguramente Pero bueno No hay problema Aquí está Umbreon Todavía con un escudito Va a estarse farmeando Yo creo a ese Nidoqueen Pero Cromwell no se la quiso jugar Por eso mismo Decide lanzar el juego sucio Ya con un bien Era más que suficiente Y el último Pokémon Pues era Vaporeon Con ya prácticamente Nada de vida Aunque a lo mejor Estuvo muy cerca De llegar a esa Aquacola Y de esta forma Pues Cromwell ya se lleva el match Simplemente se juega La tercera Pues porque sí Por el tema de los puntos Cromwell empieza con Skuntan Mientras que Indigo Empieza con Nintels de Alola Aquí pues Ahora es al revés La situación Cromwell va a estar llegando A dos Triturar Vamos a ver si Indigo Lanza la Psicocarga O no Si no se va a ver obligado A gastar sus dos escudos Con Nintels Vemos que sí Decide lanzar la Psicocarga Cromwell sabiendo muy bien Que el Triturar Lo iba a estar cargando Frente a Nintels Lo lanza Cubre a su Skuntan Sin embargo Indigo hace un muy muy buen cambio Poniendo a Nidoqueen De esta manera Recibe el daño del Triturar Utilizando a Nidoqueen Como un tema de escudo Va a estar lanzando a Umbreon Nidoqueen todavía le da Tiempo suficiente Para llegar a un Terremoto Que bueno Umbreon es bastante Bastante tanquecito Va a estar farmeándose Un poquito más A ese Nidoqueen Y antes de que lance Un Tierra Viva Pues Umbreon va a estar Lanzando el Juego Sucio Que todavía Ni siquiera hace nada O sea no toca Ninguna bolita Del juego sucio A este Cromwell Lo que le permite Farmearse a Nidoqueen Un básico más Que eso puede ser clave Entra el Nintels de Alola Lanza el Juego Sucio Sabiendo muy bien Que no iba a estar llegando A una última baza Con la poca vida Que le quedaba Y el último Pokémon De Indigo Pues es Nintels de Alola Va a estar recibiendo El daño de la Coacola Vamos a ver si Cromwell Lo cubre o no Decide cubrirlo Utilizar su último escudo Y de esta manera Lanzar la Psicocarga ¿Para qué? Para obligar a Indigo A utilizar también Su último escudo Y ya depende De cuál es el siguiente Pokémon De Cromwell Aunque bueno Pues este Este Nintels de Alola Si le quitó Muchísima Muchísima vida Vemos que entra Umbreon Que ya puros básicos Casi casi termina Por debilitarlo Indigo se ve obligado A gastar su energía Con el Umbreon Lanzando una Coacola Y el último Pokémon Que era Skuntan Pues ya entra Y con un básico más Se lleva la victoria Así que bueno Esta va a ser la final Cromwell frente a Camus Que yo la grabé en vivo Para aquellas personas Que no me sigan en Instagram Lo hagan Suelo grabar en vivo La final En el torneo donde esté Por lo general Yo no estoy en esa transmisión Muy muy triste Pero hay jugadores muy buenos Como es el caso de Cromwell Como es el caso de Camus Aquí Camus Llevaba 5 victorias Una derrota Entonces iba a obligar Prácticamente al multiple empate Sin embargo Pues ya sabemos Que Cromwell No lo dejó Entonces se fue de manera invicta Entraron en un match De Umbreon contra Minum Repito Estos combates Pues yo los vi Yo los vi en vivo Yo los grabé Pero bueno De todas maneras Aunque me lo sepa Aquí se los dejo El juego sucio Va a estar debilitando Al Minum De esta manera Cromwell tiene la ventaja Del cambio Además el Pokémon que entra Y no va a estar farmeándose Mucho al Umbreon de Cromwell Vemos que también es Umbreon El Umbreon de Camus Lo que le permite llegar A un juego sucio Para hacerle un poquito De daño al Umbreon De este Camus Va a estar entrando Ninetales de Alola El counter perfecto Hacia este Pokémon No va a tener que utilizar Ninguno de sus escudos Ya que aguanta Dos última basa Vemos que entra A Vivariel Y Cromwell en vez de cambiar Pues se va por la psicocarga De esta manera Obliga a Camus A gastar el primer escudo Vemos que ya le quitó Bastante, bastante vida Este Cromwell A este Vivariel Todavía se va a estar cubriendo Vamos a ver Si le alcanza Para debilitar a Vivariel Vemos que sí Lo que le permite Todavía darle Un básico más A este Umbreon Y el último Pokémon Pues es Skuntank Entonces va a estar recibiendo El daño de la última basa Que todavía lo va a estar Aguantando muy, muy bien Aquí la situación Es que Cromwell yo creo Creo me parece Si no mal recuerdo Baiteó a Camus Lanzando el triturar Y se la jugó muchísimo Con esa última basa Pero bueno No importa Va a estar lanzando el triturar Quitándole de esta manera A Camus su último escudo Y yo creo que con un triturar Más era más que suficiente Pero Cromwell No se la quiere jugar Quiere irse a lo seguro Y por eso mismo Se va al Bombalodo De esta manera Pues cubre a su Skuntank Llega al Bombalodo Lo carga hasta el excelente Y le dice GG Al buen Camus Así que Un match Donde Cromwell Si se la jugó Pero le terminaron Le terminaron por salir las cosas Para el siguiente Cromwell empieza con Skuntank Camus empieza con Ninetales de Alola Simplemente es cuestión De saber si Camus Va a lanzar el Psicocarga O no Porque si no lo lanza Pues entonces Va a estar obligado A gastar sus dos escudos Con Ninetales Por esto mismo O de simplemente Dejar ir a Ninetales Desperdiciando toda la energía Que farmeó este Pokémon Además de que No tiene la ventaja Del cambio Además de que También cuenta con la desventaja De escudos Todo esto Refiriéndome al buen Camus Pero bueno Aquí Cromwell Entra con Ninetales de Alola El siguiente Pokémon De este Camus Era Vivaril Lanza el Hipercolmillo Cromwell pues todavía Lo aguanta bastante bien Prefiere preservar La ventajita de escudos Para su último Pokémon Va a estar llegando A la Psicocarga De esta manera Debilita al Vivaril Y el último Pokémon Y el último Pokémon De Camus Pues es Nido Queen Contra un Umbreon Que cuenta con dos escudos Además de que Umbreon Pues aguanta un Tierra Viva Entonces esto ya Es más que GG A pesar de que No se cubra este Camus Le tiene que quitar Sus dos escudos Y todavía tiene que llegar A otro Tierra Viva Más que pues no creo Que haya forma Y a pesar de que Llegue a un tercer Tierra Viva Creo que Umbreon Va a estar pues aguantándolo Aguantándolo muy muy bien Aquí ya pues obligó A Camus A utilizar su último escudo Lanzando el juego sucio Todavía va a estar llegando A otro juego sucio Entonces ya es un match Más que favorable Para este Cromwell Aquí ocupa su último Su último escudo Vemos que Camus Se la jugó con el Terremoto Bueno está bien A lo mejor si Cromwell No cubría Iba a estar un poquito Más pareja la situación Pero pues Cromwell Llegó a un siguiente juego sucio Y de esta manera Ya se lleva la victoria Dos a cero Sin embargo Vemos que es un Ya sabemos que Se tiene que ir A los tres match Aquí Cromwell Ya era totalmente el campeón Entra Naiters de Lola Contra Shelgon Leyendo muy muy bien Cromwell a Camus Ahora cambian a Vivarill Mientras que Cromwell Cambia a Skuntank Sabiendo que Skuntank Va a estar resistiendo Un Surf Vivarill también va a estar Resistiendo un Triturar Sin embargo Si le va a quitar Una gran cantidad de vida Llegándolo a la vida de rojo Permitiendo de esta manera A Skuntank Farmearse al Vivarill Va a estar regresando Shelgon Y ahora es decisión De Camus cubrir o no Porque esto va a ser Un bombalodo Y si no cubre Va a pegar bastante Vemos que si Si pegó bastante A pesar de que no hizo Un excelente Cromwell Ahora entra Naiters de Lola Que con puros básicos Debilita Shelgon Y el último Pokémon De Camus Pues es Minum Aquí simplemente Es cuestión de cubrirse De los ataques eléctricos Pero bueno Cromwell decide no cubrirse A lo mejor Yo me hubiera cubierto Los dos Y hubiera ido A puro básico Sabiendo que Camus Todavía contaba Con sus dos escudos Pero bueno Son decisiones Que toma Cromwell No yo no soy Quien para Para decirle Que hacer o que no hacer De hecho El es el que debería Enseñarme a mi A combatir de esta manera Entra Umbreon Que esto fue una Partida ya más que ganada Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima